Hoy 12 de marzo, quiero saludar especialmente con gran regocijo a todos los integrantes de la comunidad educativa de la institución Francisco Manzanera Enríquez de mi querida ciudad de Girardot. Cumplen 42 años de arduas labores formando a los niños, a las niñas y a los jóvenes de este importante municipio, aportando ciudadanos y ciudadanas para Girardot, para Cundinamarca y el país. Mil felicitaciones a sus directivos docentes, a sus maestros, a sus niños, niñas y jóvenes y a los padres de familia, que sean muchos años más formando esos ciudadanos y ciudadanas que tanto se requieren para el siglo XXI. Gracias por ver el video.